Yo voy a construir un arca de juguete para viajar a un mundo de ilusión Con mis amigos cerca yo no tengo miedo de oír y creer en la voz del corazón Yo quiero estar en el Cruz del Arca y navegar los siete mares del jardín Yo quiero estar en el Cruz del Arca por el espacio sideral podernos ir Yo quiero estar en el Cruz del Arca para viajar desde el desierto al litoral Yo quiero estar en el Cruz del Arca y Dios nos ayuda a la aventura de soñar Somos los chicos del Arca Somos los chicos, los chicos del Arca Somos los chicos, los chicos del Arca ¡El Cruz del Arca! ¡Los chicos del Arca! ¡Oh, Dios!